Bajaba de colectivo y el muchacho estaba acá en Líbano y Mendoza, me detiene diciéndome señora, señora, yo miro porque de buena fe, cuando él me pregunta la dirección, si conocía la dirección de Juan Molina, le digo, esperame un cachito que me ubico en el lugar donde estoy, le señalo dónde es, le digo, son tres cuadras más atrás, me dice, ¿a qué altura estoy? ¿en dónde estoy? Bueno, le dije más o menos. Y no sé qué más me quiso decir, me acerco hasta él y se estaba masturbando. Vi toda esa situación y fue horrible para mí. Me alejo insultándolo y justo tenía el teléfono en los bolsillos, saco el teléfono, cuando lo quiero sacar una foto, salé con toda velocidad, saqué nomás la foto que ustedes le mandé, que es la de él más o menos viendo el tatuaje y un poco el auto, pero no pude sacar más, quise sacar la patente, pero a tal velocidad el teléfono no captó la imagen, entonces no pude sacarle. Después a la tarde, como a las cinco y algo, me manda la mujer de él insultándome, supuesta mujer de él, diciéndome barbaridades que no era así, que él le dijo que yo me cruzaba sin mirar y él me insultó, que por eso no me banqué la insultada y lo estás denunciando de generado. Cuando no es así, yo vi la situación que hizo él. ¿Él se encontraba estacionado en el lugar? Estacionado en el lugar, por Líbano. Estaba estacionado en el lugar, sí. Mano derecha. ¿Hiciste la denuncia formal? No la hice todavía, pero sé que hay otros casos que la chica sí está por hacer la denuncia. ¿Estas mujeres que denunciaron se pusieron en contacto con vos? Sí, la mujer esa se puso en contacto conmigo para preguntarme si era yo el caso, le mandé la foto del tipo y me dijo que sí, que para ella es él, el auto es el mismo, dice, no vio bien al muchacho, pero sabe que es él, dice, estoy segura que es él. Entonces por eso yo agarré y le digo, no, déjame que lo voy a denunciar al Canal 9 y lo voy a denunciar en otros canales, porque esto no puede seguir así, el tipo sigue haciéndolo. ¡Gracias! Gracias.